Soy la venganza, soy la noche, soy Batman No puede ser que tenga mala pondería Ven, yo no te... Lo sé, ven acá Señor ¿Por qué la violencia? Oh, me mató otra vez Oh, ah, casi Uh, ¿quién fue? Maten al lince fiero Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Yo creo que hay algo más, pero... ¡Muere, Leo! No puede ser, no puede ser No he matado ni uno ¿Cómo que no? No, ahí dices que un tal Jonathan Crabb ¿Quién carajos es ese? Vamos Creo que entró alguien más Un FMA, eh Se unió más gente Sí, sí tuvo que haber unido a alguien más No hombre ¿Quién fue el espaldero, Juan? Y si nos volvemos a la central y ponemos solo para jugar los cuatro Si, mucho más fácil ¿Puedes crear los cuatro? Sí, sí, es que... Debes de poner, no en iniciar, sino poner crear Debes de poner crear ¿Me salgo o qué? Como quiera Pero... Tuve una venganza con alguien, ¿le? ¡No me mates, no me mates! No, no, no me mates Yoes, pero ¿cuál eres tú, men? Si tú no apareces ¿Y este unió el Yoes? Si el Yoes no aparece ¿Me mató? ¿Ya te salió en tu usuario? Ya, ya se entró el Yoes A mí no me apareces Yoes Si, si no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? ¿Qué? No te salió. ¿Qué? Vamos al lobby, 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 lobby Créame que aquí miro al barbie que me quiere matar Si me voy te llevo al infierno, maldición ¿Quién carajos es Jonathan Crabb? ¿Ya estamos todos en el lobby? Me decís salir a una lobby ¡Uy! ¡Vamos! ¡Me está apuntando! ¡Vamos a ver lo que hoy no es! No, 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 ya volviste madre, Leo Si te viniste en el campeonato de Liga contra Delfin, no sé si viniste, no sé No, no, me cae más la Liga y el Delfin No estoy hablando de fútbol y yo preparándome mi comida ¿Dónde vamos a caer? En mi barca, en mi barca Nosotros caemos donde siempre Donde siempre, sí Según dice que ahí ganamos, pero hasta la vez veo algo Ya, ya, ahorita vamos a ganar más de verano Vamos a jugar estratégico Sí, sí, sí Leo, tú eres el CEO Nosotros cubrimos a Leo Dejemos que lo maten y luego matemos la escuadra Ya, cae uno, cae uno Pongas en pila, solo cae uno Todos luteamos y a ese uno le caemos entre todos, pero juntos Ah, qué belleza Buena estratega Ahí está Ya se agresemos y qué Ya me tomo aquí un Ah, ahí tengo otro Ah, maldición ¿Se murió solo el John o le dispararon? Ah, no, él como cosa rara, además que murió solo Bueno, me dio un escopetado Está ahí adentro todavía Está aquí metido, está aquí metido, dale, eso Ahí voy, ahí voy, ahí voy Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Ya me mataron, tú Escúchate tranquilo, creo Ah, no La última vez que deposité mi confianza en alguien Salió muerto también Lo vi morir, lo vi morir Me siento más identificado Entendé, está referenciado Oye, me quitó mis armas Dios, tú, ¿qué tenías? Eh, tenía un franco y una escopeta Alá Tengo una fama Tengo una fama, ¿quién quiere? ¿Dónde está? Joes, Joes, cállate ahí La fama es de hacerla el Joes, Joes Cabezón, que te quedes quieto Mirale tu franco ¿Qué pasó? Sí, es de Ecuador El INSS, es de Ecuador El INSS, el INSS Ah, entonces es el perro de Varegan Uy, disparo, 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 disparo Ayuda Ya va, ya va ¿Por qué? El Leo A Leo le están dando El Joes es de Guatemala ¿A dónde me están dando? De Guatemala, pero no de Guatemala Ey No, me la robaron Bueno, bueno La contra es matarte Matarte, güey Este bate está tocado Ah, güey No lo remate ¿Quién te está disparando, Leo? Me han disparado del lado izquierdo Y creo que ya no está Ah, está bien No, sí, me han disparado del lado izquierdo Pero no sé qué Vale O creo que se asustó cuando me vio Ah, posiblemente Eso, sí Eso, sí, creo que eso, ese Hoy han disparado Sí, sí, sí Está por aquí al fondo Ya, esto que tiene francotirador Está por aquí por el camión ¿Lo encontraste? Sí, sí Y más allá por donde ¿Tú tienes las balas? No, yo no tengo balas A ver Después averiguaré Yo lo distraigo Ahí, dale, dale Le pegué Le pegué a 23 Tranquilo, tranquilo Oh, oh Presiento que me voy a morir Él tiene un lanzacohetes No, no, ya Me morí, me morí Maldito Ocupo sus balas Uh, no, no, no Yo la veo negra La veo negra Vamos de nada acá A ver Vamos guacho ¿Quién murió? ¿Quién murió? Usted murió guacho ¿Quién murió? ¿Quién murió? Ya tengo el disquito ¿Cómo se llama? ¿Del Batman? ¿Del Batman? ¿Qué todavía? Yo sigo vivo todavía Por aquí Espérame Uy, que me arrogea Este fue el bastard El que me mató Juan Jonathan Juan Estefa, gracias por batir ahí ¿Cómo estás? ¿Va bien? El que te mató a ti Ya lo maté yo Ah, sí Ah, sí Ah, está bien ¿Va a morir? ¿Auxilio? ¿Me muero? Uy, me muero yo también Voy, 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 voy Ya me encuentro Ya muerto Ya está más muerto F por el Leo Sí Yo estoy arreglando mi loto Vamos a revivir a Amia Ay, verga ¿Qué hago? Ay, perdón, perdón Por las molas Intensión de que hagan Tú tranquilo Que después edito eso Pues sí me acuerdo Sí me acuerdo No, no, no Si no Si no pongamos un Si Si Oye, un banquito No Está super pecado Bien, vamos a lo Joder Orale Este men sabe Construir con ganas Se parece a mí Sí Joder Hay un espaldero Joder Pero qué carajo Estamos jugando Con Terminator Prácticamente ¿Cómo lo hace? Men, no sé Es un pro Él sí es un pro Yo me estoy equivocando Tal cual Yo pongo una pared Y ya me hago bola Eres el miembro Que la squad necesitaba Sí Pero No era yo el miembro Que necesitabas Batman No era yo Sí, sí, sí No, sí Tú Lo que pasa es que necesitábamos El cebo Tú eres el cebo No, buena Bueno No, buena esa Buena esa, men Bueno muchachos Hasta aquí llego yo Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables A tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman Ah ¡Gracias!